También los parques requieren de una manita de gato y esto es lo que están haciendo la Secretaría de Obras Públicas del municipio en ayudar a levantar el ambiente de estos lugares. Mucho se habla que algunos parques se encuentran abandonados porque carecen de mantenimiento desde hace varios años. No, entregamos una el sábado pasado, que fue en Pintores Mexicanos, un parque, no, un parque, un parque en Pintores Mexicanos, una rehabilitación. Falta por entregar varios parques, falta entregar Pensadores Mexicanos, falta entregar un parque que está en el López Portillo y estaremos en su momento arrancando otros más. Pero algo pasa con un parque tan conocido y tan importante para Aguascalientes. Se trata del Parque Hidalgo del Barrio La Purísima, donde se cuenta con un área destinada para animales y un tren sobre rieles. Porque no lo traemos nosotros, no lo traemos yo como proyecto. Si bien muchos parques se encuentran con una situación de abandono, claro, e incluso de maltrato por los visitantes, en algunos de ellos se han destrozado, tanto el mobiliario como algunos juegos recreativos para chicos y grandes. En otros, la malla ciclónica ha sido rota y hasta ha habido destrozos en bancas. No cabe duda que no hay cultura de respeto y lo único que queda es que el gobierno haga campañas preventivas para cuidar el parque y así evitar se generen muchos gastos. Con imágenes de Jesús Hernández Palo Informativo, Jesús Peralta Medina. Gracias por ver el video.